Se logró suscribir el acta de constitución de la Red Latinoamericana de Acuicultura en el marco de los 20 años de existencia del programa de ingeniería en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Nariño. La red tiene como objetivo intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos, hacer trabajos conjuntos, facilitar todos estos temas relacionados con el intercambio estudiantil y profesoral para mejorar la producción y la investigación en acuicultura, que son los temas y las líneas que nosotros manejamos. Entonces ha habido dificultad siempre en que podamos establecer convenios, en que podamos tener experiencias conjuntas y esta suscripción de convenios generales, globales, de varias universidades nos facilita ese tipo de trabajo. En el marco de la celebración también se desarrollaron las jornadas académicas, donde se reconoció el aporte de directivos, estudiantes, docentes y el rector de la universidad a este programa. Sí, debemos tener en cuenta que nuestro programa de ingeniería en producción acuícola está cumpliendo este año 20 años de haber iniciado labores. Entonces hemos tomado la iniciativa de hacer un reconocimiento a nuestros estudiantes, aquellos estudiantes que se destacan por su rendimiento académico, que tienen matrículas de honor, que han participado en eventos científicos, en líneas de investigación y también a nuestros profesores, que algunos profesores de ellos se han destacado dentro de su actividad docente, dentro de su actividad investigativa. Y también pues estamos haciendo un reconocimiento al señor rector, teniendo en cuenta que él pertenece a nuestra facultad, que él ha sido profesor de nuestro programa y que pues nos ha dado un apoyo incondicional a todas las labores que nosotros estamos adelantando. En este momento sobre todo en que estamos trabajando con el objetivo de obtener la acreditación de alta calidad de nuestro programa. Felicitaciones al programa de ingeniería acuícola de la Universidad de Nariño por estos 20 años de logros académicos.